La temporada de anime de otoño 2023 llegó para llenarnos de momentos inolvidables, y aquí en Karin te traemos los estrenos anime Echi, que no te puedes perder, así que no te muevas ni un milímetro gato adicto, porque ya comenzamos. Keikensumi Nakimito Ryuto Kashima es un estudiante de secundaria sombrío. Debido a un juego de castigo, se vio obligado a confesarse con Runa Shirikawa, una chica de la casta superior de la escuela y admirada por todos. Terminaron saliendo por la razón inesperada de Air, ahora soy libre, así que... Pero Ryuto termina siguiendo y escuchando escondidas a Runa, siendo confesada por un apuesto miembro del club de fútbol. Y Runa trayendo a Ryuto, a quien acaba de iniciar citas a su propia habitación como algo natural. Tienen diferentes amigos y formas de divertirse, diferentes en casi todo. Y sin embargo, sorprendidos por sus diferencias cotidianas, aceptándolas, comienzan a relacionarse entre sí. Una historia de amor que te hará sentir maravilloso. Suena interesante. Vamos a verla. El vato de las cien novias. Ayo Rentaro lo intentó una y otra vez, pero después de invitar a salir a cien chicas, fue rechazado todas las veces. Desesperado, ora pidiendo guía, solo para que un dios le diga que sus rechazos se deben a algún error cósmico. Ahora el dios arreglará las cosas asegurándose de que Ayo obtenga cien dátiles. Excepto que, como sucede a menudo con los dioses, las citas vienen con un problema. Cien chicas están destinadas a ser el alma gemela de Ayo. Y a menos que él les devuelva sus sentimientos, todas y cada una de las veces morirán en horribles accidentes. Efectivamente, las chicas comienzan a confesar su amor a Ayo de izquierda a derecha. Pero ¿cómo se supone que debe de elegir? Él no quiere matar a nadie. Cuando mira a cada alma gemela potencial, se siente como un relámpago. ¿Puede alguien realmente amar a otras cien personas? Esta hilarante comedia romántica lleva el concepto de harem a un extremo salvaje. Canoyo mo Canoyo. Segunda temporada de una de las comedias románticas con harem más peculiares que hay, donde podremos ver cómo el harem de Naoya crece cada día más. Naoya Mukai experimenta la emoción de que su amiga de la infancia, Saki Saki, finalmente acepte una de sus muchas confesiones. Aunque él está comprometido en fortalecer su relación, su mundo cambia cuando Nagisa Minase, otra chica, confiesa sus sentimientos. A pesar de rechazarla, la determinación de Nagisa lo intriga. En un giro sorprendente, Naoya propone una idea única. Salir con amas de manera consciente, lo que desencadena situaciones cómicas y peculiares mientras intentan mantener esta inusual dinámica. Seiken Gakuin. Al despertar de la éstasis mágica después de mil años, el señor oscuro Leonis se encuentra repentinamente en el cuerpo de un niño de 10 años. Rápidamente conoce a Ryselia, una chica que se enfrenta a los Boids, criaturas que casi han experimentado a la humanidad, decidida a descubrir los misterios de esta extraña nueva era. Leonis se inscribe en Excalibur Academy, una escuela que entrena a los estudiantes para luchar contra estos enigmáticos monstruos. ¿Podrían los Boids tener alguna conexión con el pasado de Leonis? Hikikomari. Cuando la chica Hikikomori, Terakomari, Komari se despertó. Increíblemente fue elegida como general imperial. Ahora Komari está liderando una tropa sangrienta y salvaje. Nació en una familia de vampiros prestigiosos, pero ya que odiaba la sangre, sin ejercicio, estatura pequeña, no puede usar magia, son los tres aspectos que definieron perfectamente a Komari y que la condenaron al olvido. Estos fueron los estrenos anime ecchi, que no te puedes perder por ningún motivo de la temporada otoño 2023. Cuéntanos, ¿cuáles son los favoritos que podrías agregar a tu lista para esta temporada? Déjanoslo saber en los comentarios. Nosotros somos Karin y nos vemos hasta la próxima temporada chicos. Adiós. Adiós.